Música Sean todos bienvenidos a una entrega mas de Alofoque Weekend El dia de hoy estamos en la calle preguntando que le toca hacer a la gente con el doble sueldo Si se lo van a beber, si van a comer, si le esta destinado para ropa Asi que ya saben si le gusta este video denle like, comenten y suscribanse en el botoncito de alla abajo Sobre todo denle like y no se olviden de que Santiago Matias esta regalando 200 dolares en esta navidad por todo diciembre Los lunes 100 dolares y los miércoles 100 dolares Vamos a disfrutar del mejor contenido de los fines de semana Alofoque Weekend Que va a ser este fin de año con el doble sueldo Un carrito Un carro Que usted va a hacer con su doble sueldo Bueno, gozarlo con mi familia Gozarlo con su familia, no se lo debe a los prestamistas No Que tu vas a hacer con el doble sueldo A mi no me toca doble Y porque no te toca doble Porque yo trabajo en una compañía que no da doble, solo me da regalidad Y en cuanto a sueldo, que tu vas a hacer entonces Con el sueldo Con el sueldo de navidad, que tu vas a hacer Que te toque este mes Lo mismo que hago siempre Te lo vas a beber, vas a comer Se lo va a dar la esposa No sé, yo creo que me lo va a comer Señora, que usted va a hacer con el doble sueldo de esta navidad Ay mi amor, de todo un poco De todo un poco De todo un poco más o menos, ¿de qué? Bueno, guardo una parte Con otra compro ropa a mis hijos Y así sucesivamente Y bebo fría, claro Bebe fría, envíteme una Ah, caminame ¿Qué ustedes van a hacer con el doble sueldo? Ya hace rato ¿Vale o hace rato el doble sueldo? Claro que sí, ya hace rato ¿Qué hiciste con él? Oh, un par de deuditas ya Ya finalizadas ya Los pretamitas se quedaron con ellos Ya, unas de ellas Unas de ellas ¿Qué usted piensa hacer con el doble sueldo de esta navidad? Ay mi hija Todavía no sé, de verdad que no ¿Ropa, comida, bebida? No, ropa no Ni bebida tampoco ¿Y a qué va a estar destinado ese doble sueldo? No, hay que ahorrar mi amor Hay que ahorrar ¿Qué usted va a hacer con el doble sueldo de esta navidad? ¿Con el doble sueldo? Sí De todo un poco, de todo un poco Compartir con mi familia principalmente Y comprar lo que se hace falta en la casa ¿Qué piensas hacer con el doble sueldo de esta navidad? Resolver una cuanta cosita pendiente que tengo ¿Una cuanta? Cosita pendiente que tengo ¿Cómo cuáles? Compromiso del hogar O sea que básicamente son para pagar deudas y cosas Exacto Pobre doble sueldo ¿Qué usted piensa hacer con el doble sueldo de esta navidad? Resolver las cosas prioritarias Eso es lo que primero uno debe tomar en cuenta ¿A qué usted llama cosas prioritarias? A lo que realmente más necesito En este caso Yo entiendo que no se deben malbaratar los recursos Si usted necesita un pantalón, un perfume, unos buenos tenis Pues si esa es la prioridad por ahí que hay que arreglar ¿Qué usted va a hacer con el doble sueldo esta navidad? A mí no me toca doble sueldo ¿Y por qué no le toca doble sueldo? No trabajo, mi reina No sé ¿No sabe? ¿Lo debe? No ¿Ropa? Tampoco ¿Tampoco? ¿Y qué tú haces con el dinero? Mi mamá ¿Qué usted va a hacer con el doble sueldo de esta navidad? Pues mi amor, gastarlo ¿En qué? En cosas básicas ¿Cómo cuáles? Ay, pero no tengo que decirlo ¿Qué tú crees? ¿Deudas? ¿Ropa? Posiblemente entre deuda y cosas del hogar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a hacer? A pagar deuda, es lo que uno hace con su doble ¿Qué más? No sé Puede ser que tú se lo dé a tu esposo Compran un carro, beban, coman ¿Pero pagar deuda es válido? Claro, pagar cosas que uno no hace Pero lo que más tengo el plan es comprar algo que necesito en la casa ¿Pero usted con el doble sueldo de esta navidad? Ayudar a mi familia Ayudar a su familia con las cosas básicas, pagar deudas ¿Qué va a hacer? Las cosas básicas y necesarias que se necesita pagar En esta actualidad realmente por los gastos que uno tiene personalmente No hay problemas familiares ¿Cómo o cuál es el problema? Bueno, uno siempre tiene problemas, tú sabes Y además también uno trata de conservar un poco y guardar Porque tú sabes que tampoco se puede agarrar todo de un día para otro y gastarlo Tenemos familia y tenemos que hacer las responsabilidades en la casa que hay que resolver Y saber, déjame pagar esto aquí, déjame guardar esto para esto Y uno trata de conservarlo un poco, no gastarlo todo de un día para otro O sea que es para ahorrarlo, ¿correcto? Sí, claro que sí, siempre que se pueda, no todos podemos, tú sabes La situación está buena, la situación está bien Siempre la gente se queja, pero está bien Yo le pido a Ciudadanos que trate de ahorrar su dinero, que no lo gasten todo Porque viene más día y pensar en el futuro, en que mañana se va a necesitar No solamente en que voy a disfrutar hoy, mañana y que voy a comprar esto Comprar innecesariamente, que piensen primero, que se sienten, analicen Bueno, sí, puedo gastar esto y pensar que se va a necesitar más adelante ¿Qué piensas hacer con el doble sueldo de esta Navidad? Déjame decirte que yo tengo que fabricarme el doble sueldo Porque soy trabajador independiente ¿Y qué piensas hacer con su sueldo normal entonces, estas Navidades? Oh, pagar las cuentas atrasadas primero que todo y ver que me queda, a ver si celebramos O sea que eso de los prestamistas Sí No tengo doble sueldo, pero espero que la gente sepa gastarlo bien, invertirlo bien Porque es lo mejor que pueden hacer Hay una crisis por este mismo gobierno Entonces la gente tiene que pensar en qué va a invertir lo suyo para que después no cargue pesado ¿Qué piensas hacer con el doble sueldo de esta Navidad? Uh, ya están gatados ¿Qué piensas hacer con el doble sueldo de esta Navidad? Yo no trabajo ¿Por el sol no es? No, por el sol ¿Por el sol? Para disfrutar, con mi pareja y todo Qué rico Rico todo El doble sueldo Comprar a los muchachos, tú sabes La ropa y la cosa La ropa y la cosa ¿Qué piensas hacer con el doble sueldo de esta Navidad? Comprar de ropa a los muchachos ¿Esta Navidad? Guardarlo Ahorrar todo el dinero Voy a tratar de ahorrar lo más que pueda ¿Qué piensas hacer con el doble sueldo de esta Navidad? Bueno, no sé qué hacer Estoy muy enliada Son tantas deudas Son muchas deudas y compromisos Así que no sé lo que voy a hacer Y hay que repartirlo demasiado Y hay que hacer la cena de Navidad Así que No se sabe qué vamos a hacer A ver si Darío le da un regalito ahí extra por ahí Para compensar el doble sueldo que no va a dar para nada ¿Pero usted con el doble sueldo de esta Navidad? No sé todavía Estoy viendo ¿Tiene muchas cosas en qué gastarlo? No, algo ¿En mucho dinero? No, no es mucho ¿Doble sueldo de esta Navidad? Gastarlo ¿En qué? De todo lo que uno compra ¿Qué usted piensa comprar? La ropa, zapatos, muebles, de todo ¿En la decoración de la casa? No, ella ya está decorada ¿Con el doble sueldo? ¿Qué te digo? Comprar lo que hace falta en la casa ¿Cómo qué cosas? O sea, yo una computadora Comprar la pinta para el final de año ¿A entrenar? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué día tú entrenas? ¿Qué día yo entreno? Yo entreno todos los días Si tú supieras O sea que el doble... No, es que yo no Yo no voy a comprar una ropa Para el que nada me en diciembre Cada vez que yo puedo Yo cobro mensual Siempre que yo puedo Me compro un polocheo Un pantalón Unos tenis ¿El doble sueldo para ropa? Doble sueldo no Para lo que hace falta en la casa ¿Qué pienso hacer? Ajá ¿Qué pienso hacer con el doble sueldo de esta Navidad? Hacer muchas cosas buenas ¿Cómo cuáles cosas buenas? Bueno, ayudar a mi madre Que es lo importante ¿Qué es usted con el doble sueldo de esta Navidad? Yo guardarlo en mi casa Ah, usted tiene mucho cueldo Que lo va a guardar Hay que guardarlo, hay que guardarlo Navidad Invertirlo en él ¿Todo en él? Todo en él Dile hola amigo Hola Dino Hola Dino Sobre algunos problemas Tú sabes que siempre nosotros los pobres tenemos una deudita Que resolver, que le prometemos a la persona Hacer la cena de Navidad Y comprarla cuantas ropitas Dígamelo a mí que tengo deudas Hasta más no poder Ah, ok Así mismo tenemos los dobles sueldo ¿Es verdad? Comprometidos Sí Bueno, compartir con mi familia Gastarlo es un gasto general Que uno puede estar unido con otra familia No más gastarlo exactamente O sea, gasto general ¿Eso incluye bebida también? Posiblemente Porque también la bebida puede estar incluida ahí ¿Por qué no? Oh, eso está ya comprometido ya ¿En qué está comprometido? Oh, el hijo mío cumpleaños Hay una cuanta inversión en el negocio Yo tengo que ya Tengo que comprar varias cosas ¿Me entiendes? ¿Y en tu negocio? ¿A cuánto emplea? Más o menos ¿Cuánto le toca a los empleados de doble sueldo? No, pues yo no tengo un negocio propio Un negocio personal Que yo hago Vamos a suponer Montaje de cámaras y cosas así ¿Me entiendes? No es Que tengo varios empleados Que después ha salido Que sigo un muchacho Pero no es que una cosa Una empresa establecida Como te digo Por la ley ¿Me entiendes? Algo que es propio Que si aparece cualquier cosa Sin entrar a la instalación cámara ¿Qué piensa hacer usted con el doble sueldo de esta Navidad? Me voy a beber la mitad Y voy a gastar la mitad Normalito Porque ya las ropas De las hijas mías están aseguras ¿Con el doble sueldo de esta Navidad? Oh, muchas cosas ¿Cómo cuáles? Oh, comprar ropa a mi hijo De diciembre Y muchas cosas más ¿No va bebida incluida ahí? Claro Eso es importante ¿Se debe Parte de ese dinero? Bueno, se debe, sí Se debe algo De que casi todo Casi, casi ¿Qué piensa hacer usted con el doble sueldo de esta Navidad? Ay, mía Ya lo debo Ya lo debe ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Mi poco ¿ Filipino? ¿porte aquí? ¿